Y voy a tratar de maquillarme solo con los dedos Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de miércoles randón señoras y señores Hoy me presento ante ustedes con este rostro porque Andy del Depa de Andy me retó a que me maquillara solamente con los dedos Así que como ustedes ya saben, yo cumplo mis retos Pero antes de ir con el reto de hoy, los quiero invitar a que se suscriban al canal haciendo clic en el botoncito de suscripción que está por acá abajo Y no olvidar a clic en la campanita para que Youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo videito Definitivamente la luz no me acompaña el día de hoy, para nada He comido tanto estos días que me duele la pancita, me duele demasiado Me duele la pancita Bueno, vamos a comenzar con nuestro maquillaje Y primero vamos a tomar una base Ahí Y vamos a esparcir la base de maquillaje Vamos a esparcir la base de maquillaje En realidad me quedó horrible, pero no importa, no importa, es lo que hay Ahora, con los dedos solamente Me voy a echar un poquito de... Y... no lo sé En realidad no sé como carajo voy a echarme esto solo con los dedos Parece que me eché mucho Parece Parece que me eché mucho Dios mío, esto está quedando horrendo Lo siento por ustedes que tienen que ver esto ¿Sabes? Seguí demasiado, miren Miren Ups, ups Vamos De mal en peor Pero avanzando Con optimismo y felicidad Como siempre A contornear un poquito Pero con los dedos Aunque este contorno no se nota mucho A la cámara Porque no es tan fuerte Entonces lo voy a... Voy a mirar aquí No quede tan horrible esto Me pasé, po Es como que con todo me estoy pasando, po Ay, esto está... Esto está horrible Mejor pasemos a los ojos Mejor pasemos a los ojos Y a ver ¿De qué color me voy a pintar? Bueno Me voy a pintar rosadito, ya Rosadito con morado Rosado por ahí No sé si logran ver que está como rosadito Muy clarito Oh ¿Qué pasa? Moradito Ah Me eché corrector en la ceja Me quedó corrector en la uña Y ahora me lo eché en la ceja Dios mío Ah, más encima Miren Me pinté acá Con sombra Pero Ya vamos a tratar De que esto quede súper pro No, en realidad no Y hay que delinear Ups Vamos a intentar Ya Algo es algo Como dice el Max Algo, algo es algo A ver No Esto quedó Peor Y ya Ah Miren Mi ojo Bueno Pero hay que tratar de que quede digno Como sea Ups A ver Y acá ¿Cómo lo hago? Ya Así No 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 Me tengo que echar más cara de pestañas Así Echar más más cara de pestañas Ay ¿Por qué pongo esa cara Cuando me echo más cara de pestañas Así como No sé ¿Qué le pasa? Miren Mi veo Ups Ahí Ahí Ay 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 Dios mío Esto está quedando horrible Ya no No tengo más dedos limpios A ver Con este El dedo pequeño Con el dedo pequeño De verdad No sé Cómo va la motricidad Fina Con este dedo No sé cómo tengo La motricidad Fina Veo que lo único Bien que me quedó Fueron los labios No God Charán Ahora sí He terminado Así que De mi look A de Bueno No puedo hacer primavera Otoño-invierno Ni nada Porque no parece Nada Lo único que puedo decir Que maquillándome Con los dedos Soy Un verdadero Asco Quiero que vean Un close up A mi ojo Con la super delineación Que me hice Miren Quedó horrible Oh Por Dios Oh Y miren Tengo el ojo Un poco rojo Honestamente Esto no alcanza Ni siquiera Para maquillaje De Halloween Andy cumplí mi reto Pero honestamente No fue tan pro Como el tuyo A mi me quedó Extremadamente Horrible Horrible Así que si quieren Ir a ver Cuando Andy Hizo este reto Mi maquillaje Con los dedos Se los voy a dejar Abajito Para que la vayan A ver Cómo quedó ella Porque realmente Ya quedó Super pro Fui un desastre Total Un fracaso Fracaso Abajito En los comentarios De este video Les dejo mis redes sociales Para que vayan A hacerme bullying Por este feo maquillaje Sí Sí Lo aceptaré Creo que me merezco Un like Porque casi me entró Delineador líquido Al ojo Y eso duele Un buen Besitos grandes A cada uno de ustedes Abracitos gigantes De osito panda Super kawaii Y nos vemos En el próximo video El día viernes De DIY O manualidades Les recuerdo Que se pueden suscribir En este circulito Que está por aquí Yo soy Payito Chau 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 Chau